Buenas noches. Es un caso de neurología o de neuroradiología quizás. Generalmente les presento casos de cardio porque es mi especialidad, pero sin embargo me interesó este caso y además quise aprender más del tema y por lo tanto les preparé este caso. Es un caso complejo, pero bueno, es un paciente femenino de 33 años, sin antecedentes de importancia. Inicia su padecimiento con parestecias en rodilla derecha, debilidad del miembro pérdico derecho y recibe tratamiento médico en traumatología sin mejorar los síntomas. Se agrega perniuzona, posteriormente mejora con los síntomas. Y inicia el 28 de abril, menciona como único antecedente la segunda dosis contra SARS-CoV-2 y Pfizer. El antecedente fue también la primera dosis en marzo y el 5 de mayo es cuando inicia con las parestecias. Después presenta un cuadro gripal con una prueba negativa a coronavirus el día 22 de mayo y el 29 de mayo presenta dolor ocular y recibe tratamiento para sinusitis. El 31 de mayo inicia con visión borrosa súbita, progresiva. Se realiza una tomografía solamente con sinusitis maxilar. El 1 de junio se realiza una resonancia que se les voy a mostrar a continuación y el 4 de junio se realizan potenciales abocados con visuales corticados con ausencia de P100 derecho y se inician bolos de metilperinsolona. El 8 de junio se hospitaliza aplicando inmunoglobulina y función lumbar con líquido cefaloractivo negativo a cualquier alteración. Y esos son los laboratorios que se presentaba al 6 de junio. Prácticamente todos se encontraban negativo y había anticuerpos enfocados a patologías antiinmunes y vasculitis negativos. Y bueno, esas son las imágenes de la resonancia. Ese es un T2. En el T2, ya saben, lo que vemos es las lesiones que nos causan edema. Y vemos una lesión frontoparital izquierda con un componente central que tiene, al menos en esa secuencia, un aspecto quístico. También vemos una lesión temporal izquierda, adyacente al hipocampo y otras lesiones de la audiencia blanca ependimaria, sobrependimaria y profunda, occipital izquierda. En la secuencia FLEIR vemos todas las lesiones con mejor claridad ya que se suprime la señal de líquidos de calor arquidio. Vemos el mismo comportamiento. Aquí la lesión media hasta 2 centímetros. y presenta las lesiones que ya les comenté, occipitales y temporal izquierda. Y también hay otra lesión que quizá puede llamar la atención en topografía ependimaria en el tercer ventrículo, que sería esta. Y esas son las imágenes al T1 con contraste. Vemos un poquito de realce en la región temporal. Aunque mucho de este realce es realmente venoso, ese sería el único realce que pienso que sí es real. Los demás son, los restos son vasos que encontramos de los plexos del sistema ventricular. Y la lesión que más llama la atención aquí al contraste es la frontoparital izquierda que presenta una característica muy clásica que es un realce en anillo incompleto. Creo que está muy claro. Sería creo que no puedo detenerlo aquí. Bueno, vamos a ver dónde se los voy a mostrar. Bueno, aquí está, es el anillo y esa parte está bien completa. Ok, de hecho aquí está la misma imagen, ese sería el realce anular incompleto. Y a la restricción de difusión vemos que esta misma área donde tiene realces tiene restricción y lo corroboramos con el mapa de ese. Y vemos el tema tanto en la periferia como en el centro que pues esto no es no es esta restricción real solamente la lesión que o el componente que presentó restricción a lesión real es el componente anular. Y bueno, esas son las imágenes en la primera columna. Las imágenes representativas de la primera del primer estudio y posteriormente al segundo y al tercer mes después de esta de este estudio, ¿no? Y vemos cómo progresivamente esnuyó el volumen de estas lesiones. A la última control ya no hay tanta diferencia pero vemos una drástica dimensión del volumen desde el primer mes después de realizar el primer estudio. También esa es una georesonancia, esa se puede hacer sin contraste y no encontramos alguna alteración anatómica vascular o irregularidades o interrupción de la luz de los vasos que tuvieran alguna oclusión por una vasculitis o cualquier evento trombótico. Esas son las secuencias de columna. Las que más llaman la atención son esas que involucran el cordón medular distal y el cono medular que abarcan dos al menos dos cuerpos vertebrales y vemos que es un poco lateral en la porción más superior y el cono medular ya parece que es transversal total del cono medular. Aquí no sé si alguien ya está pensando algún diagnóstico pero bueno aquí a continuación les voy a comentar algunos diferenciales que podemos pensar con esas imágenes. Un diferencial puede ser una vasculitis del sistema nervioso central que es una inflamación de las paredes vasculares del cerebro puede ser primario o secundario y hay ataques sistémicos transitorios y cefalea que se le llaman entrueno o por ser tan intensa y súbita. Sí. Sí. Voy a entrar A mí me parece que ahí está ok a mí me parece como las lesiones son múltiples y y habló también que tenía este problemas del nervio óptico una neuritis entonces pues me parece como que fuera una enfermedad de la mielina tal vez una placa afecta también puede afectar el nervio óptico cuando es único le llamamos enfermedades de Bic ¿no? pero pero yo creo que puede ser parte de todo esto de los estudios de autoinmunidad no vi que hubiese anticuerpos antimielina este pero vaya me parece bien yo creo que cuando uno ve yo le digo esto porque a mí cuando me mandan una biopsia y no me dan datos estas lesiones uno los puede diagnosticar como tumores y y también verdad pueden pensar oye son muchas las lesiones pues son metastas ¿no? pero pero yo creo que la 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 clínica es 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 importante ¿no? Sí en ese aspecto y pues no no para ese meta sino que se ve como que hay cambios inflamatorios en diferentes áreas un poquito periventricular algunas de ellas sí bueno ese es ese es sí muchas gracias por la observación y si es muy importante la clínica realmente aquí lo que damos son en radiologías hay algunas veces que si damos diagnósticos que son o sea muy claros pero muchos de estos casos son hay espectros ¿no? y más bien lo que damos son diferentes posibilidades y damos en base a la clínica las más probables un orden de probabilidad y ya la clínica es la que al final este con los criterios depende de cada patología y los laboratorios o anticuerpos específicos de cada enfermedad pues ya al final es el diagnóstico final lo que hacemos es orientar para ver que estudios complementarios se pueden hacer para ya terminar de diagnosticar algún caso ¿no? bueno un diferencial como lo mencioné una vasculitis por un engrosamiento de las paredes vemos aquí en las angiografías irregularidades de los vasos o interrupción en este caso una cerebral media por un paciente que presentaba una vasculitis secundaria o una tuberculosis como comentaba en el caso pasado es un diferencial también en este algo que nos orienta pues son los infartos que puede presentar a los pacientes que en nuestro caso no lo presenta el síndrome de SUSA que es una microangiopatía de tumune más común en mujeres en edad entre 20 y 40 años usualmente monofásica pero de larga duración de 2 a 4 años esto pues puede encajar en el paciente la triada es encefalopatía hipoacusia neurosensorial alteraciones visuales secundario a la opusión de la arteria retinal que esas pues muy difícilmente la vamos a ver por imagen entonces podría clínicamente quizás encajar sin embargo por imagen la descartaría porque son lesiones que hemos casi exclusivamente en el cuerpo calloso y que son centrales y algunos presentan realce en el autobinigio por la isqueña que pueden observarse en la corteza cerebral y las lesiones también son muy pequeñas son de 3 a 7 milímetros es un diferencial clínico más bien esclerosis múltiple presentación en adolescencia y sexta década de la vida con pico de 35 años más común en mujeres clínicamente es variable bueno la clínica varía depende de donde estén las lesiones las localizaciones clásicas son las periventriculares con una apariencia ovalada y que son perpendiculares a los ventrículos y dan la apariencia clásica en dedos de Dawson como en este cuadro que vemos aquí la interfase cayoceptal que es prácticamente el techo del ventrículo y el cuerpo con unión con el cuerpo cayoso yuxtacorticales en fibra senú que son esas que vemos aquí también pedúnculos cerebelosos y algo también clásico pues es el realce en anillo completo este realce en anillo incompleto no es exclusivo de alguna patología de algún diagnóstico sino de casi cualquier lesión que fisiopatológicamente involucre desmielinización bueno aquí en este caso lo vi probable sin embargo generalmente no dan tanto EDM a esas lesiones aunque puede suceder en una en una presentación atípica de lesiones tumefactas dentro de esclerosis múltiple otro diferencial es una encefalomitis de senidad aguda una EDM que inicia días o semanas después de una infección generalmente es viral el 70% de los casos es viral y también el 70% de esos casos significa una historia de infección que generalmente causa fiebre o más raro también pero también se conoce que puede ser presentado después de una vacuna suele ser autolimitada ocurre a cualquier edad aunque predominantemente es pediátrico y es ocurre en el encéfalo y en el cordón medular lo que les mencionaba son las lesiones que pueden presentar real escenería incompleto al ser desmilenizante aunque si no lo presentara no excluye el diagnóstico las lesiones suelen ser de gran tamaño y tumefactas es involucro asimétrico como en nuestro caso aunque aquí en este caso otro ejemplo ese es más bien simétrico y pueden presentar restricción a difusión periférica con un centro con EDM sin restricción y difusión como en esas las secuencias de restricción y difusión este anillo que es una restricción no es un realce al contraste y un centro que no realza y también algunas veces me mencionan como comportamiento quístico a esta zona central y esto me pareció que era muy similar a nuestro caso quizás este es simétrico y el otro es asimétrico que es aún más característico o típico del ADEM y otro diferencial es una lesión tumefacta desmilinizante es una forma agresiva de desmilinización y pueden simular tumores más frecuente en mujeres del 37 años con un pico en 37 años usualmente no desarrollan esclerosis múltiple son mayores a 2 centímetros usualmente son solitarias tienen también el anillo que les mencioné de la resistencia de difusión con un realce incompleto poco efecto de masa en base a su tamaño pueden presentar efecto de masa pero no tanto al que esperaríamos un tumor de ese tamaño se ha descrito que hay vascularidad central y una secuencia que nos ayuda es esta que vemos de colores que nos indica el flujo vascular cerebral esto lo tienen algunos resonadores con paquetes o licencias avanzadas de cardio perdón de cardio bueno paquetes avanzados de neuro que nos dicen que tanta sangre pasa por un tejido entonces si estamos pensando en algún tumor a no ser que tenga un componente muy grande de necrosis pero bueno debe haber sobre todo el componente que realza debe tener un aumento de vascularidad vamos a ver que hay más sangre en ese realce y en este caso pasa lo contrario no es un tumor así que vemos al contrario de esta disminución de la perfusión cerebral aquí vemos un mapa de colores lo que es más acerca a lo rojo es más sangre y lo más azul es menos sangre entonces hay menos perfusión cerebral y eso se coló aquí también la ADEM presenta lesiones del cordón medular que generalmente pueden ser transversas aunque no necesariamente bueno el espectro que mencionó el doctor la enfermedad de Vic o espectro de neuromilitis óptica es ocasionado por anticuerpos antiacoporina 4 usualmente es bilateral y también presenta una mielitis longitudinal algo importante es que el uso de interferón beta que se puede usar en esclerosis múltiple puede empeorar los síntomas por lo tanto es importante descartar la esclerosis múltiple hacer diferencia entre estos casos para no empeorar los síntomas del paciente empeorar su patología presenta hiperintensidades inespecíficas de la escencia blanca con realces también que pueden pueden presentarlos o no en anillo lo más característico la verdad todo eso se sobrepone pero lo más característico es la distribución de las lesiones que suelen ser en sitios donde hay estos receptores o sea si la fisiopatología es anticuerpos antiacoporina 4 pues las lesiones están en donde más se encuentran estas lesiones creo que se saltó la había una aquí está bueno aquí está la distribución típica es la interfaz subpenimaria cuerpo calloso hipotálamo periventriculares al sistema de la distancia blanca periventricular perdón la región periventricular del tercer ventrículo como en este caso esta fue quizás una que probablemente tiene el paciente sin embargo el resto de las lesiones no las identifiqué y algo muy típico es el realce o las lesiones delimizantes en el área postrema que es inmediatamente inferior al cerebelo que puede causar náuseas que no lo presentaba en nuestro caso es algo muy característico y bueno también es un diferencial muy importante no sé si alguien tenga algún otro comentario antes de continuar bueno bueno en conclusión realmente es un espectro muy amplio las lesiones delimizantes y pueden presentar por imagen características que se sobreponen el diagnóstico final es clínico pero las características pueden ayudar a descartar varias etiologías y en este caso pues podemos despertar completamente yo creo quizás una vasculitis y podemos quedarnos con dos diferenciales quizás y sugerir sugerirlos y ya orientar los laboratorios necesarios en este caso creo que no aún no se cuentan con con anticuerpos antiacoporina 4 que creo que es necesario antes de concluir este diagnóstico pero bueno ese es un lo que me lleva la atención en este caso es el antecedente que hace algo de ruido de la vacunación hay una serie de casos al menos en Estados Unidos ya se reportaron ocho casos de ADEM post vacunación contra el COVID ese es un paciente que tiene un antecedente de una romboencefalitis en el 2015 posteriormente se recupera con hace lapsos de herpes zoster y presenta se realiza la primera dosis de vacunación contra COVID-2 SARS-CoV-2 esta era por Pfizer y a las dos semanas presenta ataxia y dismetría que se dé a la prednisona a ese paciente si tenía anticuerpos anticorina 4 y realmente no hubo laboratorios que justificaran otra etiología que no fuera una ADEM bueno al final fue un diagnóstico de descarte y se concluyó con una ADEM muy probablemente secundario a la vacuna mencionaba que hacía ruido esto esas lesiones una romboencefalitis pero tenía una resonancia que no mostraban donde no había lesiones después de 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 remitir ese ese cuadro es otro caso este fue un caso en Italia dos semanas después de después de la aplicación de la primera dosis de Moderna presenta lesiones también similares a nuestro caso múltiples lesiones en ese caso bilaterales con algo de realce aquí es un realce central lo típico es periférico pero no es no es la regla y también se realizaron incluso de cuerpos antiacoporina 4 y también todo fue negativo y se concluyó como caso de encefalitis diseminada por posterior vacunación de COVID bueno este neurología indicó oxacarbansaltina y levetiracetam bueno actualmente suspendida y sigue en valoración por oftalmología con una recuperación de la visión del 90% y se encuentra en rehabilitación por iniciación pública sin tratamiento actual bueno muchas gracias a ambos si el principal diferencial era neuromiritis óptica y pues qué bueno que ya se descartó también con con los anticuerpos antiacoporina otro sería como lo comenta muy bien el doctor Orlando Morales realizar anticuerpos anti-moc ese no sé si si lo tiene y también fue negativo sí entonces pues ya con eso quizás es no se me ocurre otro que pero quizás puedo seguir revisando y ver si si lo descartamos y pues quizás probablemente lo podemos considerar como como un caso de ADEM y quizás secundario la vacuna este la verdad es muy difícil asegurarlo pero generalmente como lo mencionan algunos artículos en el 70% se identifica un un caso de una infección principalmente viral con que causa fiebre y en este caso pues no se identificó entonces puede ser que así si haya sido la etiología y menciona una casa de sinusitis y un caso de un caso de cuadro gripal pero es lo que veo en la línea de tiempo es que ya presentaba debilidades en el mismo inferior antes de antes de ese cuadro gripal entonces quizás si ese fuera no pues sería después no sería no concordaría con la línea del tiempo de evolución además de que no presentó fiebre generalmente los los casos de ADEM secundario cuadro viral causan antesfiebre hay un antecedente de fiebre ok bueno muchas gracias no sé si hay alguien en el chat con otro comentario ah sí tienen nueve resonancias y de hecho se realizaron tres en total este donde hubo mejoría son las que les mostré al inicio la primera fue al mes del inicio de los síntomas no al mes del inicio de los síntomas y después a los dos y tres meses mencionan en los cuadros de ADEM posteriormente tendría que desaparecer las lesiones de ser monofásico a los tres meses sí o sea generalmente son cuadros monofásicos y sí ya están desapareciendo prácticamente apenas es perceptible sobre todo esta frontoparital si lo comparamos con la inicial y esa temporal también ya no es perceptible y sí ya pasaron en la última resonancia ya tres o cuatro meses muchas gracias al comentario de la doctora Alejandra Genel ¿alguien tiene algún otro comentario? parece que no ok bueno muchas gracias por acompañarnos espero que les haya parecido interesante ambos casos y los esperamos en la próxima sesión de casos interesantes lo que Bluetooth ¿alguien? 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 Gracias por ver el video.